¿Sabés lo que es un experimento? Moverse para descubrir algo. Soplar un helado y ver qué pasa. Saltar en una cama elástica hasta que el aire ya no te sostiene los pies. Repetir no es experimentar. ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Una abuela le cuenta a su nieto la historia del día en que conoció a su abuelo. Mi nieto ya la sabe, pero se la pide otra vez. Es la voz siempre una canción. Todas las canciones tienen letra. ¿La viste alguna vez bailar a tu abuela? Yo no, no la vi bailar. Ni tampoco cocinar una torta. A mi abuela me la acuerdo quieta. En las fotos los abuelos jóvenes siempre están de a dos. Antes las personas bailaban solo en parejas. ¿Y qué hacía el que no tenía? ¿No bailaba? ¿Y qué hacía el que no tenía? ¿No bailaba? Ayer me encontré al chico que me gusta en una fiesta. Tenía una camisa azul con dibujitos blancos. Le pregunté si participaba de la competencia de las camisas más cancheras. Se rió. Charlamos un costado. Le convidó de su cerveza y yo después compré otra. Siempre me quedo un poco hipnotizada con las cosas que hice. También con su manera de hacer más graciosas las anécdotas. Pero no baila. Se queda al costado mirando, pero no baila. ¿En las fiestas bailan más las mujeres que los varones? ¿El deseo tiene género? ¿Bailar es para todos? ¿Bailar es para todos? Ayer fue un recital de poesía. Era en el campo. Entre las palabras se escuchaban los brillos. Eso era muy hermoso. También el color amarillo de cuando tardó siempre. Los poetas recitaban bien. No sabían qué hacer con el cuerpo. Cuando recito poesía siento que el cuerpo me sobra. Lo guardaría en una cajita o mejor lo haría invisible. Como ahora. Ser solo una voz. ¿Mover la lengua es bailar? ¿Las palabras tienen cuerpo? ¿Bailás tan una vez sin música? A mí me gusta bailar la canción de un supermercado chino que está a la vuelta de mi casa. En la góndola de los lácteos está el parlante. Ayer lo dije. Sacar los productos del chango y ponernos en la cama. Y son muchos y son muchos y son los movimientos de repito. ¿Estoy bailando? ¿Hay danzas escondidas en las cosas que hacemos todos los días? ¿Se puede bailar cualquier cosa? ¿Vos solo bailás música? ¿Viste las piernas de Messi cuando lleva la pelota al arco? Hay deseo en el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Está bailando. ¿Se puede bailar cualquier cosa? 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 Se puede bailar cualquier cosa. Se puede bailar cualquier cosa.